Habría que haberle retocado un poco la texturita. Ahora me doy cuenta del tema. Pero mirad. Qué troleada, tío. Es que... Es que... Es que... Te imagino estar en esta sala, tío. Es que... No tiene nombre, loco. Es que es una troleada. Ay, Dios mío. Es buenísimo, eh. Está empezando. Está empezando. Nice, 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 nice. Está guapo, eh. A mí me gusta, tío. Por culo. Y a quien no le guste que me coma los huevos, suele. A ver. Tomás.